Hola que tal amigas y amigos, muy buenas tardes, son amigos, servidor, doctor Antonio Chávez desde la ciudad de Puebla, de Zaragoza, México, para todo, toda América Latina, para la gente de México, la ciudad de México, para todos ustedes que nos siguen a través de mi canal en YouTube y en mi canal, en mi página, en mis diversas páginas en Facebook, buenas tardes y feliz 4 de julio del año 2019, feliz 4 de julio, año 2019, 4 de la tarde con 4 minutos, bueno, pues hoy quiero hablarles de un padecimiento que puede ser grave, puede ser grave cuando no se atiende a tiempo, cuando no se atiende a tiempo y que va a condicionar la presencia de problemas delicados en la salud, en la salud de los ojos. Creo que, yo he visto, no sé, una cantidad de gente que viene a mi consultorio médico naturista, doctor Antonio Chávez y siempre, 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 siempre me piden, me piden, pues que los ayude, que los ayude porque, pues se sienten mal, ¿no? Que yo los ayude porque se sienten muy mal, prácticamente mal. Dicen, mire doctor, suficientemente tengo con mi, con mi enfermedad, que es la, lo que enfermedad dice, que es la diabetes, ¿no? Pero además de esto, de que no me controlo, yo tengo un problema delicado en los ojos, algunos se quejan de que ya no ven, que ven borroso, que ven como si hubiera neblina. Otros se quejan que de la noche a la mañana se acosan bien y ven bien, pero al levantarse de la mañana ven una gota oscura, como un líquido oscuro que está dentro del ojo, generalmente es en uno, puede ser derecho o izquierdo, y que se mueve, pero que a la trasluz se dan cuenta que es de color rojo al principio, el primer día, el segundo día, ¿no? Ya conforme pasan los días se va haciendo negra, y ven una gota que se mueve de un lado para otro, bueno. Y bueno, pues eso es, no es más que lo que nosotros llamamos hemorragia en la retina. Hemorragia retiniana, a la cual se encuentra una complicación a la cual se enfrentan todos los que tienen la diabetes sin control, y durante muchos años en nuestro país México y todo en América Latina. En general, todos los latinos tienen este problema, porque desgraciadamente tenemos algo en nuestros cromosomas que nos hacen susceptibles a padecer diabetes desde que uno nace hasta que uno muere, ¿no? Principalmente los mexicanos. Los mexicanos ya desde el momento en que nacemos ya somos prediabéticos, todos, 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 todos en absoluto, todos debido a esa carga genética. Pero cuando usted ha tenido la diabetes por muchos años, por muchos años, y no se ha controlado, ya sea porque no se toman los medicamentos de manera correcta, por ejemplo, la metformina se la deben de tomar una después de los alimentos, tal como se lo indique su médico, pero después de los alimentos una. La grivenclamida se toma, o sea, la pastillita chiquita se toma antes de comenzar el alimento del mediodía, que es el más fuerte, o bien el desayuno que es fuerte, ¿no? Ya la cena no conviene tomar mucho grivenclamida, porque vas a comer poquito, generalmente la gente come muy poquito. Entonces lo ideal es tomarla de esa manera. Pero habrá personas, habrá personas que desgraciadamente se tomen, se tomen los medicamentos, se tomen los medicamentos, pero no cuiden lo que es su comida, no cuiden lo que es la comida, ¿no? Yo hace, hace unos días estaba platicando con una persona acá en mi consultorio naturista en la ciudad de Puebla, y me comentaba que sí, bueno, que se toma la medicina, pero que cuida sus alimentos, y que lo más importante es que ya no toma refresco, ya no toma refresco, no consume azúcar, casi no come pan de dulce, ni torta, nada de eso, ¿no? Pero que yo le cuestionaba, a ver, ¿cuánto ha tenido en ayunas? En ayunas, le digo, mire, pues se ha salido con 140, me pica en el dedo y llego a tener hasta 140, bueno, pues está bien. Dice, pero, yo creo que me descuido, Octavio, ¿por qué? Pues porque luego no me siento bien, luego me siento mareado, con debilidad, etcétera, ¿no? Ah, bueno, le digo, ¿cuántas tortillas se come al día? Dice, no, pues como 12, como 12 tortillas. A ver, a ver, a ver, estamos hablando que se come 12 tortillas. Le digo, pero son las de máquina, no, pues son las que están hechas a mano, pero, pero no me suben el azúcar. Le digo, ¿por qué no le suben el azúcar en la sangre? Pues porque me los como de un día para otro, es decir, hoy las hacen y me las como hasta mañana, entonces ya no tienen tanta azúcar. Y le digo, no, está usted equivocado. La tortilla, que es maíz, finalmente se llama glucógeno, se transforma en glucógeno, y el glucógeno en la sangre se transforma en glucosa. Ahora bien, hay otras personas que me comentan, miren, sí me como 6 tortillas, pero como que las hago tostaditas, como que las pongo en el comar, que se hagan un poquito de cafecitas, soneritas. Le digo, ¿y eso qué? Pues así no me suben el azúcar. Le digo, ah, miren, en estos casos son ideas que les meten a ustedes. Leonardo, buenas tardes, qué bueno que nos ves. Desde, saludos para Atlanta, Georgia. Entonces, la idea que les dan a ustedes de que comer tortilla de un día para otro no le sube el azúcar, es falsa. La idea de que te meten que puedes comer la tortilla, pero doradita o tostadita, eso es falso. De todos modos, te sube la glucosa. Porque el contenido es glucógeno, glucógeno. Y ya sea de un día para otro sigue siendo glucógeno. De un día para otro sigue siendo glucógeno, ¿ok? Dentro de tu sangre, el glucógeno se transforma en glucosa a nivel hepático y se suben mucho los niveles de azúcar. Entonces, la persona, pues, no lo sabe, ¿no? Y, bueno, este señor me comentaba que, ¿qué puede hacer? Le digo, no, coma tortilla. Dices, doctor, pero es que no me lleno. Si yo realmente no me lleno si dejo de comer tortilla. Le digo, pues, ¿qué debe de hacer para que se llene? Si se come un plato de frijoles, cómase dos platos de frijoles. Le digo, mire, recuerden que esto, esto no es la alimentación para el que tiene la diabetes, no es una dieta. Es comer con conocimiento de causa de aquello que eleva los niveles de glucosa en sangre. Ahora bien, ahora bien, no nada más es la tortilla, son muchas cosas, pero cuando la persona pasa más de 10, 15 años sin un control adecuado, porque no va con su médico, porque no se hacen los estudios de la glucosa en sangre o la cantidad de colesterol, de triglicéridos en la sangre, la hemoglobina glucosilada, fracción H, B, A1C, si no se la hacen, entonces no saben cómo están. Y solitos se están caramelizando. Yo siempre les digo que se caramelizan, porque la glucosa se fija en todas las partes de nuestro cuerpo. Pero en particular estamos hablando de la vista. Bueno, las arterias de la retina deben ser unos tubitos flexibles, pequeñitos flexibles, que van a dilatarse, se van a abrir o se van a hacer pequeñitos, dependiendo de cómo estemos nosotros, ¿no? Si nos ponemos nerviosos, pues viene una contracción, una vasoconstricción. Si nos ponemos tranquilos, relajados, hay una vasodilatación, porque los vasos ahí no funcionan así. Luego, otro veneno de la persona que tiene la diabetes es que le sube la presión arterial. Presión arterial deben de tener 120, 80, 110, 70, es lo ideal. Pero hay personas que llegan a 150, 90, aunque estén tomando medicamentos para la presión alta. Entonces ellos tienen otro problema más, la retinopatía producida por la presión alta. Luego le sumamos la retinopatía, que retinopatía significa enfermedad de la retina, o enfermedad de los vasos retinianos, por la diabetes, y enfermedad, y esta misma enfermedad es complicada por la elevación del colesterol de los triglicéridos. Bueno, después de muchos años, al caramelizarse el tejido de colágeno que tiene las arterias en la retina, es decir, los vasos sanguíneos se llenan de azúcar, los vasos sanguíneos ya no van a ser resistentes y no se van a poder mover, van a quedar tiesos, y se van a hacer, la pared se hace delgadita y tiesos, de tal manera que cualquier aumento de la presión dentro de los vasos sanguíneos va a conllevar a que se rompan, y al romperse va a haber una hemorragia dentro de la retina, caracterizada por esa gotita de sangre. Bien, para cualquier consulta, me los invito a que me marquen a través de WhatsApp, mi WhatsApp con el cual se pueden comunicar, por cierto, me está hablando en 2, 44, 103, 33, 83, 22, pero me estamos transmitiendo en Facebook en este momento, en mi página como José Antonio Chávez. José Antonio Chávez, búsquenme en Facebook y en YouTube, en mi canal como Dr. Antonio Chávez, Dr. Antonio Chávez, con minúsculas, así me va a buscar y con todo el gusto del mundo, vean los videos, suscríbanse a mi canal y compartan los videos. Pura, bienvenida a nuestro video. Hola amiga Pura, dice que por ahí me comentó Susi que ya bajaste muchos kilos y que te ves muy bonita, felicidades Pura, a gozar de esta vida, estando delgadita, contenta, feliz y bueno, Pura Álvarez Boimorto, para los que están viendo las transmisiones, una amiga que vive en la ciudad de Orense, ubicada en Galicia, España, ¿no? Así que les presento a mis amigos en Facebook y en YouTube. Bueno, pues ese es el dato. Las arterias se vuelven delgaditas y tiesas. A ver, ya apareció el mensaje de Pura, dice, hola, buenos días, aquí, ya es de noche, cierto es, acá si son las 4 de la tarde, sumamos 8 horas, ya serían como las 12 de la noche, ya a punto de dar, ya a punto de ser 5 de julio en España, nos llevan como 8 o 9 horas. Felicidades a España, que disfruten esta noche, que duerman bonito, que duerman tranquilos porque el mundo va a seguir. Cuando despierten, bueno, cuando ustedes estén despertando, nosotros ya vamos a empezar a dormir, así funciona este horario entre México y España. Bueno, entonces, se revientan los vasos sanguírus, puede ser porque vayas, por ejemplo, vas al baño, a hacer popón o a defecar. Y como tienes el estreñimiento, pujas y se revienta un vaso sanguíneo, dando origen a una hemorragia retenida. Ahora, el tratamiento, primero les voy a decir qué vamos a hacer, ¿no? O cómo pueden consultarse conmigo a la medicina naturista y medicina alternativa complementaria desde el año de 1984. Ahorita estamos en el año 2019. Y, bueno, soy médico, cirujano, partero, heresado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 35 años de dar este servicio, de curar sin dañar, curar con plantas medicinales, con dieta, etcétera, ¿no? Y estoy en la ciudad de Puebla, México. Te doy mi dirección. Boulevard Norte, número 3619. Boulevard Norte, número 3619. Cerca de la central de autobuses de Puebla, le llamamos Capu, a 200 metros. A 200 metros de la Capu, tú vas a llegar a la Capu, sales al boulevard que está enfrente, que es el boulevard Norte, caminas hacia tu derecha, 200 metros, y me encuentras entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Plaza San Joaquín. Boulevard Norte, número 3619, a 200 metros de la central de autobuses de Puebla, Capu. Y, pues, para los que conocen Puebla, cerca de la Falluca, aquí estamos consultando, en horario, de lunes a sábado, de las 12 del día a las 6 de la tarde, y los domingos, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Whatsapp, 22, 28, 42, 30, 83. Teléfono local, 248, 88, 93. ¡Ey, mira, amiga pura! Amiga pura ahí está asomándose Susi, pero Susi, saludaba, amiga pura, que está en Galicia, España. Yo le digo que, bueno, no te he visto, realmente me he salido, ahorita no he estado en las redes sociales, para mi amigo, este, mi amigo, de allá de Atlanta, Georgia, no he estado en las redes sociales, me confieso, me ha dejado un poquito de mi trabajo y de las transmisiones, para pura, por eso es que no me han visto. ¿No me han visto? ¿No me han visto? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Ven que ando? Ah, ando en actividades extramuros, resolviéndoles la vida a más de 7,636 niños, que están en un instituto de educación básica, que incluye el turno matutino y vespertino, desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato a matutino y vespertino, y bachillerato digital, son nueve, son 7,640 y tantos niños, que le estoy, me estoy encargando de, pues, de que sus padres se concienticen y realicen los paus adecuados para el mantenimiento de este bellísimo instituto. No les voy a dar el nombre, no, 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 pero me he metido en cada lío y peleándome con cientos de personas que no quieren pagar, pero, pues, son cosas que se deben de pagar, ¿no? Entonces, he estado ahí metido en eso y me ha agarrado del chongo muy, muy bien, pero a todos los convenzo, ya saben, ya saben cómo soy un poquito bueno para convencer a la gente, ¿no? Soy su amigo, servidor, doctor Antonio Chávez, que, bueno, que algún día estos niños, cuando sean adultos, me lo van a agradecer o la gente que me haya conocido en esta etapa, pues, se va a acordar de mí de una bonita manera, ¿eh? Una bonita manera y yo les agradezco a aquellos que han cooperado con esto. Miren, ¿qué tenemos desde el punto de vista de la medicina naturista? Para que no se hagan lo que es el láser, tenemos regeneradores de los vasos sanguíneos de la retina, como selladores, yo los llamo selladores de los vasos sanguíneos de la retina. Uno, punto número uno, se llama arándano, punto número dos, se llama picnogenol, que es el principio activo que se saca de la corteza de un pino marítimo, o también acá en México se extrae de la semilla de la uva, pero también en Michoacán, en el estado de Michoacán, existe ese pino marítimo, que es un pino francés, pero acá en México existe ese pino, ¿no? Yo lo he visto en algunas investigaciones que se han hecho en nuestro país, que es el mismo, la misma especie que está en Francia, donde fue o donde se descubrió esa sustancia activa llamada picnogenol, y que en combinación con el arándano, ¿no? También lo puedes conseguir en la uva, hay uva, hay uva, hay uva, hay uva, por aquí. Sí, hay uva, hay uva, hay uva, pero regenera lo que es el endotelio capilar. El endotelio son las células que recubren el interior de los vasos sanguíneos. Las células van a ser más flexibles, se hacen más flexibles, y por lo tanto el vaso sanguíneo va a soportar esas subidas o bajadas de presión dentro de la retina del ojo, y por lo tanto no van a haber ya más hemorragias, ya no a la vez más hemorragias, es un sellador naturista, o sea, un sellador natural, porque viene en el arándano, en el fruto llamado arándano, y en lo que es la semilla de la uva, picnogenol con arándano. Ahorita, Laurita, nos va a hacer favor de traer nuestro sellador natural para las hemorragias de la retina, se llama arándano con picnogenol, que viene en una presentación de capletas, de 200, 200, 200 capletas, y la dosis estándar, la dosis estándar para sellar la retina, y la estamos dando, Laurita, esta arándano con picnogenol, la dosis estándar para sellar la retina es de una capleta después del desayuno, y una capleta después de la comida del mediodía. Este es un sellador natural de la retina. Se evita que la formación de los vasos capilares, se da el paciente diabético por el afundo del alto nivel de glucosa de la sangre, bueno, se dañan, hay formación de vasos capilares que son muy delgaditos, están mal formados, y se sigue dañando el ojo, entonces esto va a evitar, va a evitar que exista derrame también, y va a ayudarles bastante a recuperar. Costo 400 pesos, pero es un tratamiento naturista para 3 meses, yo te lo puedo enviar a cualquier parte de México, solo márcame a mi WhatsApp, 22 28 42 30 83, 22 28 42 30 83, este teléfono local de nuestro consultor de naturista, en la ciudad de Puebla, 248 88 93, 248 88 93, dirección Boulevard Norte, número 3619, a 200 metros de la central de autobuses de Puebla, Capu, llegan, si vienes de México, me estás viendo en la ciudad de México, llega la consulta, aparta tu consulta, hablando a la nacional, 01 22 22 48 88 93, llegas a la Capu, central de autobuses de Puebla. De 11 de la mañana a 6 de la tarde, en el horario corrido, y bueno, este es el número de teléfono para que tú sepas cómo interagiar distancia, y puedes hablar y pedir tus productos o para la comunicación de un consultorio. Ah, bueno, saludos a Sandra García, que nos está viendo desde Denton, Texas. Ay, Sandra García. Sí, 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 ya te recuerdo, pero te fuiste muy lejos, amiga, estabas acá en la ciudad de Puebla. Espero que seas quien yo creo, ¿no? Pues saludos hasta Denton, Texas, que se nos acaba de unir. Sandra, desde los Estados Unidos, en la transmisión en vivo, de su servidor, doctor Antonio Chávez, que realizo normalmente a las 4 de la tarde, de lunes a sábado, de lunes a viernes, dos sábados, tenemos una hora, a las 12 del día, en tres videos, los cuales están ustedes viendo en mi canal en YouTube y en Facebook. Bueno, otro sellador poderosísimo, poderosísimo para la vista y que limpia la glucosa que se pega al lente llamado cristalino y que les produce cataratas. También limpia la retina, es un sellador en la retina, porque muchos dientes vienen acá con ese problema y se curan. Esas son nuestras gotas de Eufrasia Solución Oftálmica, marca doctor Antonio Chávez. Ahorita, ahorita nos va a traer... Y mira que le funciona muy bien. Sí, es... Toda la gente que viene nos ha dicho cómo les funciona, es una maravilla saber cómo nos dicen, empiezan a recuperar la vista. Y bueno, pues la idea de esto es no someterte a una fotocorbulación, no someterse a una cirugía, de una colocación de lente ocular, porque si no tienes bien controlada tu glucosa, va a ser el mismo problema, ¿no? Entonces todo esto recuerda que lo puedes comprar también en Cholula, 7 Norte, número 7, Reya Cuadra del Cerezo. El teléfono es el 247-370, 247-370. Y recuerda que ahí la tienda está abierta de 10 de la mañana a 5 por la tarde, horario corrido del lunes a sábado. O búscanos aquí, un levantamiento junto a Plaza Los Gallos, teléfono 248-88-93. ¡Hijos! Y el celular de acá del Dr. Chávez, 2225-47-2289 y 2228-42-30-83. Son los números de la salud a los que te puedes dirigir y a los que con mucho gusto vamos a dar contestación. Recuerda que estos productos los mandamos a cualquier parte de la noche. A cualquier parte de México, WhatsApp, 2228-42-30-83. Abajo, en el video de YouTube, abajo donde dice Verbas, escúchenle, ahí están los datos. Y en Facebook, igual, acá en comentarios les dejo todos los datos. Poderosísimo producto, Eufrasia Solución Oftánica. ¿Qué contiene? Les voy a dar la receta, miren. Contiene Eufrasia, contiene Cineraria Marítima y contiene Siempre Viva. Son plantas muy poderosas para curar la vista, para curar la vista. Nosotros lo utilizamos mucho en la retinopatía diabética, también lo ocupo mucho, en la carnosidad, en las cataratas, en el glaucoma, y la gente se cura, se cura rápidamente, rápidamente se van a curar con mi producto naturista, Eufrasia Solución Oftánica. Marca Doctor Antonio Chávez. Tratamos la carnosidad, fácilmente se cura la carnosidad, con nuestras gotas de Eufrasia, solución oftánica, se aplica una gota en cada ojo, tres veces al día. Un frasquito viene calculado para que te dure un mes, un mes de tratamiento, y el costo es de trescientos pesos, trescientos pesos. Puedes pedir la promoción, pide la promoción, habla con Pili y Mili, así se llaman las servitas que atienden en nuestro consultorio, Pili y Mili. Y van a ser servitas. Que la amiga pura sabe quiénes son. La amiga pura sabe bien, amiga pura, tú sabes quién es, Pili y Mili. Porque son originarias de tu bellísimo país, Pili y Mili. Entonces, trescientos pesos, pídalas con ellas, pero si hablan, pidan la promoción con Pili y Mili, y con gusto les vamos a enviar nuestros productos naturistas para curar la retinopatía diabética, las cataratas, la carnosidad, el glaucoma, el ojo rojo, las infecciones frecuentes, la vista. Pídalas un frasco, trescientos pesos. Envíos, abren al Lada Nacional, cero uno, veintidós, veintidós, cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla, México, ciudad de Puebla, México, y hablen, 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 ya, bueno, ahorita recién empiezo a recibir las llamadas en mi WhatsApp o en mi celular, el veintidós, veintiocho, cuarenta y dos, treinta, ochenta, te sucia, algunos suficientes. Así es, y bueno, pues recuerda que también tenemos la moringa, la moringa también ayuda porque es una planta que contiene, ahora sí está compuesto de minerales, está compuesto de vitaminas, y el alto contenido que tiene ayuda tanto a normalizar los niveles de glucosa en sangre como a por las vitaminas que contiene el zinc, el magnesio, el glicio, el calcio, y todo, va a ayudar también al proceso de los ojos, ahora sí que evitar el proceso regenerativo que existe a nivel de los ojos. Así que recuerda que búsquenos aquí en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos, el teléfono es el 244-8893, Cholula 7 Norte, número 7, media cuadra del Cereza, el teléfono 247-1330. No se les olvide que estamos aquí en Ricardo en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos, el teléfono es el 241- casi me va. A ver, te ayudo mejor, teléfono local de la ciudad de Puebla, México, 248-8893, tenemos una sucursal en la ciudad de Cholula de las pirámides, Cholula de las pirámides, teléfono local de Cholula 2, 47-1330, dirección en el centro de la ciudad de Cholula de las pirámides, calle 7 Norte, número 7, calle 7 Norte, número 7, a la vuelta del antiguo Cerezo. Bueno, pues yo quiero agradecer la atención de ustedes, ya me cansé un poquito, pero hacemos la participación activa de Leonardo Duenes, de Sandra García, de nuestra amiga Pura Álvarez como Boy Morton, y de Arely Rivera que se acaba de unir a la transmisión Hola Arely, y gracias por vernos y darle like a nuestros videos y por compartirlos en tus redes sociales. nos despedimos de ustedes deseándoles que tengan un maravilloso 4 de julio del año 2009, nada más no lancen cohetes ni artiluchas y artiluchas porque no somos celebrantes ni los que nos vienen. Que sigan disfrutando esta bellísima tarde, esta ha sido su drama Medicina Naturista a mi estilo, Dr. Antonio Char, sigan viendo los videos. Buenas tardes, América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!